Voy a ver Voy a detener el tiempo para pensar en ti En las cosas hermosas que contigo yo viví En los días de amor que vivimos tú y yo Antes de tu partida Voy a detener el tiempo para pensar mejor En todas esas cosas que vivimos tú y yo Detendré mi recuerdo para pensar así No podrás impedirlo Te voy a hacer el amor En sueños De la única forma que yo soy tu dueño Y cuando el sol de mañana toque mi cara Abriré mis ojos para que te vayas Te voy a hacer el amor Soñando No podrás impedir lo que estoy deseando Yo soy el dueño de mis pensamientos No podrás impedir lo que estoy sintiendo Te voy a hacer el amor En sueños De la única forma que yo soy tu dueño Y cuando el sol de mañana toque mi cara Abriré mis ojos para que te vayas Te voy a hacer el amor Soñando No podrás impedir lo que estoy deseando Yo soy el dueño de mis pensamientos No podrás impedir lo que estoy sintiendo En sueños En sueños Las cosas hermosas que contigo viví En los días de amor En sueños En sueños Voy a detener el tiempo Para pensar mejor En sueños En sueños Yo quiero pensar en ti En sueños Para yo hacer el amor Música Yo te voy a amar En sueños En sueños Yo te voy a hacer el amor Como si fuera tu dueño Yo te voy a hacer el amor En sueños Y cuando el sol de mañana toque mi cara Abriré los ojos para que te vayas Música 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 Soy el dueño de mis pensamientos En sueños, en sueños Te voy a hacer el amor en sueños, en sueños Te voy a hacer el amor en sueños Te voy a hacer el amor en sueños Te voy a hacer el amor en sueños